Muy bien Ella danza Y yo necesito a todos Chac, chac Yo necesito a todos Chac, chac Chac Gardenia, tirate un paso Eso lleva movimiento Eso no lleva reemplazo Gardenia, tirate un paso Oye Gardenia, tirate un paso Oye Gardenia, tirate un paso Oye Gardenia Y dale carne pa' los perros Y dale carne pa' los perros Y dale carne Y dale carne pa' los perros Y dale carne pa' los perros Oye Oh, hay sí Marina Hay sí I need to I need to have a dance Oye Marina, tírate un paso Y dale carne pa' los perros Y dale arena, tírate un paso Hey! Everybody, everybody, everybody My life is in carnival, all of us in carnival Because I'm a happy lady, I have a happy face It's all like this Oye! Todo aquel que piensa que la vida es igual Tiene que saber que no es así, que la vida es una ricosura No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que vivir la tonta, que el que piensa que es tan solo que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Y cuando terían sus parones, tenían su risa tan natural. Con andons colones en su cabeza en todo su cuerpo era un carnaval. Lleva su padre al cantar a 죽ar y le recantó su emoción. Couna soldado, que siempre al sujado, con la muscita y algo otro. Que quien lo recuerda, les sale y gritan. Con tanto tanto me da Contaba alegría a esa mujer Que no bailaba con su tromba Su nombre es Ana, su nombre es Cuba Y al que en el mundo reconsagró Y nunca más pudo volver a su tierra Oye Su nombre es Ana, la cual es era Que el peperito nos regaló Recordamos con alegría Y el carnaval me lo canto yo Amén 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 Amén